¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Nos encontramos en lo que es la calle Riva Palacio, en el centro de Arandas, en su cruce con Francisco y Madero, entre lo que es la calle Morelos y ya Francisco y Madero. Bueno, pues resulta que hace un momento se presentó aquí una fractura en lo que es la parte de la pavimentación de esta calle. Vemos que se ha conformado un socavón aquí abajo, no es de mucha profundidad. Sí tendrán que escarbarle e investigar cómo es que está la profundidad del detalle. Vemos que de aquel lado sí se hace un poquito más largo, que sí hay espacios de tierra debajo de este concreto. Avisarles, informarles que la calle está cerrada a la vialidad precisamente para evitar algún accidente, ya que este está casi en la parte central de lo que es la pavimentación. Y bueno, pues esta es una de las primeras ocasiones que se presenta este tipo de detalles aquí en el municipio de Arandas. Sería, bueno, la segunda que nos toca a nosotros cubrir, transmitir. Vamos a tratar de enseñarles las imágenes un poquito más al fondo. Y bueno, pues está fracturado también aquí a los lados. Y de este lado también. Sí, sí tiene varias fracturas. Podemos ver, inclusive aquí hay otra grieta bastante grande. Como lo podemos observar aquí. Entonces, es considerable, parece que es algo considerable y tendrán que intervenir, pues, rápidamente las autoridades correspondientes. Tendrán que hacer aquí una intervención oportuna, porque esto no se puede quedar así. Y aparte de que esta es una zona que circulan en todo momento, pues, bueno, pues ahí vemos. Y también la proliferación de animales. Vimos hace ratito una rata en este punto. Entonces, son varios los problemas que se pueden suscitar. Bueno, pues ahí está algo de trabajo para la nueva administración. Ojalá realicen una intervención oportuna. E invitar, bueno, pues a las personas a que eviten circular por esta zona. Definitivamente no se va a poder circular. Van a tener cerrado a la vialidad. Tendrían que quitar una parte del estacionamiento de este lado. Y también habrá que ver el análisis que se realice en este momento, el día de mañana, en este punto, que está cerca a lo que es el registro de aguas pluviales. Se encuentran aquí personal de tránsito realizando, pues, lo que es el cierre de esta vialidad. Y, bueno, aquí vemos la situación. Para Viver Andas reportó Lupita Huerta.